Es lunes, noticias que van a pasar a integrarse en las conversaciones cotidianas que ya nos cuenta Santi González. ¿Santín Magetón? El gobierno de Pedro Sánchez ha debutado en el fin de semana elevando a categoría la nada, que es su más íntima sustancia. El primer consejo de ministras y ministros se sustenció con una sola decisión, retirar el control de las cuentas a los independentistas catalanas, que ya han empezado dando 20 millones a su cadena golpista. Las ministras y sus colegos se han estrenado en los medios con la participación estelar de Merichel Batet, en homenaje al Conjunto Vacío, que en una entrevista con el director del periódico daba buena muestra de lo suyo y eclipsaba el sentido común que podía esperarse de Pepe Borrell, que ayer debutaba con Ana Pastor. La vice aparecía en el país, Pedro Duque en el mundo y el ministro de Cultura por doquier. El gran David del Cura lo clavó en su cuenta de Twitter. La presencia de ministros en los medios cuando todavía no hay programa de gobierno es en sí misma el programa de gobierno. Bueno, hemos inaugurado, digamos que, una suerte de tiempo nuevo, y los que, para que los nuevos hayan interiorizado la consigna de hablar por no callar. Hoy también dedicarán algún comentario, o deberían, a Rafa Nadal seguramente el mejor deportista de nuestra historia. Su final de ayer en Roland Garros frente a Dominique Thiem fue uno de los espectáculos más impresionantes que uno haya visto en tenis. Nadal es un referente de nuestra vida. Lo dice Jiménez Losantos al final de su columna en el mundo. Aunque España vaya mal, siempre nos queda Nadal. Y no hay dos sin tres. Hoy termina el plazo de presentación de enmiendas parciales a los presupuestos generales del Estado con la incógnita de cuánto le va a costar al PNV su exagerado sentido de la oportunidad al negociar los presupuestos del gobierno anterior. Gracias por ver el video.